La tragedia de Once Este sábado se cumplen dos años de la tragedia de Once. En marzo, cuando se inicia el juicio, serán acusados los ex secretarios de transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Echavi, el responsable de TVA Claudio Cirigliano y Marcos Córdoba, el maquinista que manejaba el tren que chocó y provocó la muerte de 52 personas y que hirió a otras 700. Pablo Menghini, padre de una de las víctimas, apuntó directamente a un apellido. Cirigliano Mientras tanto, el tribunal oral en lo criminal 2, realizó esta semana una inspección ocular sobre la formación que chocó y que se encuentra depositada en los talleres ferroviarios de la ex línea Sarmiento. Así lo comentaba el abogado creyente, Gregorio Dalbono. Los elementos que recatamos son realmente tristes. Hemos visto, bueno, obviamente destrozos en el tren, manchas de sangre. Estuvimos analizando más que nada el tema de la cabina. El tema de la cabina a mí me llamó mucho la atención este motorman. Este motorman tiene para mí una connotación temeraria que supera la imprudencia o la negligencia. El tribunal está trabajando contra reloj de cara al juicio de marzo. El martes 18 del próximo mes se sentarán en el banquillo Sergio Claudio Cirigliano Marcelo Alberto Calderón Carlo Michel Ferrari Sergio Daniel Tempone Carlos Alberto Liuch Jorge Álvarez Guillermo Alberto Davenigno Jorge Alberto de los Reyes Alejandro Rubén Lopardo Carlo Esteban Pombergés Daniel Fernando Rubio Víctor Eduardo Astrella Oscar Alberto Gariboglio Francisco Adalberto Pafumi Pedro Roque Rainieri Roque Ángel Cirigliano José Doce Portas Juan Pablo Schiavi Ricardo Raúl Jaime Antonio Guillermo Luna Pedro Ochoa Romero Laura Aida Ballestero Antonio Marcelo Ricardo Suárez Miguel Huerba Daniel Guido Lodola Luis Alberto Ninoná Antonio Eduardo Sícaro Marcos Antonio Córdoba y Mario Francisco Cirigliano Los 29 imputados deberán dar cuenta por los delitos de descarrilamiento culposo agravado por muerte y defraudación en perjuicio de 52 víctimas fatales y 789 lesionados Además, está previsto que durante el debate declaren alrededor de 350 testigos antes del juicio el próximo 22 los familiares de las 52 víctimas participarán de una masiva movilización en Plaza de Mayo justo cuando se cumplen dos años y como todos los meses los familiares harán sonar una sirena a las 8.32 hora en que el tren colisionó contra uno de los andenes de la estación allí remarcarán la responsabilidad del Estado y recordarán los recientes choques en los que se vio involucrada la línea Sarmiento en Castelar en junio pasado y de nuevo en 11 en octubre yo lloro me destrozo todo el día quiero disimular y no puedo solamente lloro necesito que ustedes me ayuden que nos ayuden que ayuden a Carlos que ayudan a 51 personas que quedaron estancadas en este lugar que no era el lugar de ellos y se quedaron para siempre en este lugar tras el homenaje en la estación de 11 habrá una misa en la Catedral Metropolitana y habrá silencio el de las voces que ya no están y sus familiares que siguen reclamando justicia este sábado se cumplen dos años de la tragedia de 11 en marzo cuando se inicie el juicio serán acusados los ex secretarios de transporte Ricardo